¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa en Buena Onda. Hoy el profesor Alexander Hernández no nos podrá acompañar, pero como todos los miércoles, quien les habla, Gabriel Andrade, trae a la palestra un tema de discusión de las ciencias humanas o de la filosofía. Hoy nos estará acompañando en el control el señor Fernando Valladares, en la producción de la estación la señora Vanessa Caldera, y por supuesto en la dirección de Luz Radio, el profesor Alexander Hernández. Hoy nos acompaña un profesor muy querido, por lo menos por mí, el profesor Víctor Martín, para hablarnos a propósito de la ética. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por el testimonio de la amistad que es compartido. Efectivamente. Si se quiere comunicar con nosotros mediante algún mensaje de texto, puede hacerlo al 0424-640-9242. 0424-640-9242. Y para iniciar esta discusión, profesor Víctor, me gustaría empezar por lo más elemental. ¿Qué es la ética? Bien, pareciera que hoy está de moda hablar de ética. Y encontramos ese nombre, ese título, en periódicos, revistas, programas, etcétera, que proponen hablar de ética. Y efectivamente es importante que se perciba, no como una moda, sino como una tendencia. Una tendencia que está emergiendo. Pero más que una moda, más que una tendencia, se está mostrando cada vez más como una doble dimensión de nuestra vida. En primer término, resultado de nuestro aprendizaje. Indudablemente, el ser humano ha venido aprendiendo durante muchísimo tiempo. Hay un ejemplo que cita el gran pensador alemán Jürgen Habermas, que en la época antigua, los seres humanos hacían fuego golpeando dos piedras hasta conseguir una chispa. Y resolvían los conflictos con un mazo, con un garrote. Es decir, cuando venía un extraño, primero le daban el garrotazo para que supiera quién era el dueño del territorio, y después lo admitían, si era el caso, en su comunidad. O sea, hemos aprendido tecnológicamente. Ya hoy nadie hace fuego golpeando dos piedras. Bueno, algunas veces cuando se fue la luz, algunas personas lo intentaron hacer. A veces tenemos que retroceder por un mundo de necesidades. Pero los deseos nos han hecho aprender la tecnología muy avanzada. Pero tenemos que preguntarnos si hemos aprendido, de igual manera, a convivir. Y siguiendo Habermas, pudiéramos decir que tenemos un gran déficit, porque ya no hacemos fuego con dos piedras, pero seguimos resolviendo los conflictos con mucha frecuencia, con un garrote, con un mazo. Es decir, a través de la violencia. Con lo cual, esto significa que el ser humano está poniéndose al día con rapidez en un aprendizaje ético que es deficitario, que falta entre nosotros. Y por qué nos damos cuenta de que falta. No porque lo digan los filósofos, o lo diga una publicación, o lo diga una conferencia. Nos damos cuenta por el nivel cada vez mayor de conocimiento, porque hoy todos accedemos a los medios de comunicación masiva, televisión, internet, etc. Y nos damos cuenta de los niveles de injusticia, de desigualdad, de falta de cuidado del ambiente, de intolerancia entre las personas que son diferentes. Nos damos cuenta, tenemos información de eso, y esto nos choca. No lo admitimos como pudiéramos hacerlo, pero menos mal que el ser humano no tiene en sus genes, ni en su cerebro, ni en sus pulsiones profundas, la resignación. Aquella que le haría decir, bueno, si las cosas son así, dejemos que sigan siéndolo. Pero el ser humano tiene en sus genes el deseo de contribuir a cambiar aquello que le provoca una reacción contraria, aquello que le... Pero hay algunos biólogos que nos dirán que ciertas conductas violentas sí están inscritas en nuestros genes, o cierta disposición a la agresión. Hay un libro, por ejemplo, de Conrad Lorenz, que se llama Sobre la agresión, muy famoso. Conrad Lorenz era un etólogo, un estudioso de la conducta animal. Y Lorenz decía en ese libro, muchas conductas animales que tienen cierta inclinación hacia la agresión tienen una base genética. ¿Y por qué el ser humano no? Quizás el ser humano también, sus conductas violentas tienen una base genética. Hay estudios recientes que han venido a equilibrar un poco el pensamiento sobre la agresión y sobre la posibilidad de un elemento genético. Tanto es así que apuntan a mostrar que hay siete zonas del cerebro que reaccionan negativamente cuando observamos, y mucho más cuando producimos, un daño a una persona, a un animal o a algo viviente. Zonas que se alteran y se, digamos, comienzan a emitir señales de desagrado. Es decir, que hacer bien genera placer. Hacer bien genera placer genera una especie de acuerdo con la vida, bienestar con la vida. Por eso hay quienes dicen que hay una base genética y aún cerebral en las acciones que contribuyen a fortalecer la vida, que son aquellas en líneas generales que constituyen el respeto, la convivencia, la generosidad, la ayuda, contrarias a la agresión, a la violencia. Pero si eso es así, ¿cómo uno explica uno a los sádicos? Es decir, el sádico es aquel que disfruta del sufrimiento de los demás. Y ciertamente, sospecho yo, que las zonas de placer del cerebro en el sádico, cuando él hace una acción violenta contra los demás, se activan. Entonces, si usted está diciendo que al generar un mal sobre los demás, genera en nosotros una sensación no placentera, ¿de dónde sale el sádico entonces? Porque el sádico sí parece tener mucho placer en perjudicar a los demás. Estos estudios sobre el cerebro estudian, claro, tanto la regla como la excepción. Y señalan que en la genética humana hay una tendencia dominante hacia generar conductas que permitan prolongar la vida. Y una conducta que permite prolongar la vida es aquella de cooperar, aquella de ayudar, aquella de contribuir a mejorar la vida. En cambio, aquellas que constituyen en agresión, violencia o, digamos, producir daño, son conductas que alteran la vida. En primer término, de la víctima, pero en segundo término, del equilibrio donde ella se encuentra. Por lo tanto, la tendencia es hacia actitudes genéticas y psicológicas profundas que constituyen a través de la generosidad, de la cooperación, un bien. Pero obviamente hay excepciones, digamos... Y los sádicos serían una excepción. Podríamos considerar que por razones, que luego habría que estudiarlas de determinadas patologías o determinados elementos culturales que han incidido fuertemente, están contra la tendencia. Sin embargo, los enfoques biológicos de la ética hay que tomarlos con cierto cuidado, porque también algunos han querido usar el enfoque biológico para decir, bueno, el correctivo ético tiene que ser también biológico, y entonces vamos a alterar los genes para que todos sean, entre comillas, buenos. O vamos a alterar las funciones cerebrales para que todos piensen en dirección a la cooperación. En la medida en que nosotros empezamos a decir que es legítimo introducirnos al cerebro o a los genes para provocar una conducta, podemos estar abriendo un camino muy peligroso que algunas novelas de ciencia ficción lo hayan explorado. Manipular los genes para que seamos todos pacíficos. Y podría decirse... Claro, pero eso podría ser un estado totalitario incluso. Exacto. Podría decirse que al ser tan pacíficos, seríamos fácilmente pasto de cualquier dictador que quisiera manipularnos. Por lo tanto, yo pienso que hay una base genética de la ética, pero que no debemos limitarnos a ella. Y además que eso corrompería nuestro libro albedrío. Claro, porque la base genética parecería determinante y nuestra libertad no lo es. Estamos conversando con el profesor Víctor Martín, es profesor de la Facultad de Humanidades a propósito de la ética. Y puesto que la ética, algunos filósofos la han definido como la búsqueda de la felicidad, vamos a escuchar una canción de Juan Luis Guerra que precisamente busca la felicidad de Latinoamérica como es Ojalá que llueva café en el campo.